Ariadna Montiel, quien fuje como la nueva secretaria del Bienestar, aprobó y promuevió la cancelación de las estancias infantiles públicas por encontrar supuestas corrupciones en las mismas. Sin embargo, solo tenían una evaluación a medias que enlistaba incumplimientos injustificados. La encargada de hacer dicha evaluación fue la nueva subdirectora de Bienestar Rocío García Pérez y los resultados fueron presentados por la entonces subsecretaria de Bienestar y ahora titular Ariadna Montiel frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia del 18 de febrero de 2019. La evaluación tenía como incumplimientos usar botes de basura con tapa, usar uñas cortas y sin esmalte, usar cubrebocas al servir alimentos o que los cepillos dentales de los niños tengan su nombre, razones por las que decidió por la cancelación de dichas estancias. Además, los datos solo incluyen a 5.500 estancias, aunque hasta 2018 existían 9.126 registradas en el padrón oficial, es decir, solo revisaron o registraron 60% del total. Dicho estudio nunca se hizo público pese a que en él se basó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el programa que había funcionado desde 2007 y estaba dirigido a las familias más vulnerables. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.